Bueno, la verdad que para nosotros hoy poder entregar este elemento tan importante, para la verdad que ver esto, el trabajo que hace la gente, los padres, colaboradores, para con este grupo de chicos, bueno, se te pone piel de pollo, como decimos vulgarmente. Y esto yo recuerdo cuando se hizo la exposición de la Fundación Banco Córdoba, regional, que se hizo en Montemais, la contadora Adriana Nazario, que es quien preside, la llevé al stand, y la verdad que quedó muy conmovida por el grupo, por lo que hace. Y bueno, ella es empresaria originalmente, y tiene una fábrica de pastas. Entonces, estas cuestiones, cuando los chicos le decían que estaba trabajando, bueno, ella se comprometió en ese momento para donarle una maquinaria para que puedan complementar con las otras cosas que están haciendo los chicos acá. Y hoy venir a entregarla, bueno, en primer lugar, traigo las disculpas por una cuestión de agenda. La contadora no ha podido estar, pero les manda un beso enorme a cada uno de ustedes, a toda la gente que está trabajando. Y bueno, una emoción, y esto es un poco lo que venimos hablando. Más allá que puedo hablar como Secretario de Inclusión Social o como Vicepresidente de la Fundación Banco Córdoba. Esto habla de la verdadera inclusión, de cuánto tenemos que aprender de ellos, aquellos que creemos que todos los días somos más o menos importantes, sino esto nos permite, y tenemos que detenernos a pensar que tenemos que pensar en los demás, trabajar en equipo, y ahí vamos a lograr, no hay manera que una ciudad o un país pueda desarrollarse si no tenemos un buen desarrollo y un trabajo social. Como ya habían dicho, fue prometido y hoy estamos saldando esa deuda. Y bueno, son las cosas que lo que hacemos y estamos en la función pública a través de estas acciones, son las acciones que te dan fuerzas para seguir, muchas veces criticados y un montón de cosas. Son estas cosas que nosotros también necesitamos de alguna forma para seguir, seguir con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucho compromiso. Es una institución modelo en nuestra ciudad, la tenemos que querer, cuidarla, y que recibe el apoyo constante. Recién contaban, la verdad que Belville es muy solidario cuando se trabaja bien, así que bueno, felicitaciones al grupo de jóvenes que integran y que elaboran los productos, y al grupo directivo que hacen cada día más grande esta institución. Así que para mí, en lo personal, es un orgullo muy grande poder hacer una colaboración constante con esta institución. Así que, bueno, simplemente lo que nosotros hacemos es gestionar y el compromiso desde el lugar que nos ocupa, ¿no? En nombre de APAIEM, agradecieron estos aportes Delia Gallardo y Estela Miserere de Bardis. Una emoción muy grande, porque era una deuda pendiente, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hoy lo tenemos acá a Dardo, gran amigo también personal, y a Matías, que es delegado de la Fundación de Banco Córdoba también, que bueno, los he vuelto locos, ellos saben que los he vuelto locos pidiendo esto, porque realmente es muy importante para los chicos, para el futuro de ellos, porque lo que queremos realmente es incluirlos socialmente y laboralmente. Y esta es una herramienta que le van a dar muy buena utilidad. Yo, en representación de toda la Comisión de APAIEM, quiero decir muchísimas gracias, mil gracias a toda la gente que colabora, a otras instituciones, a la Municipalidad de Belville, al Centro Vecinal del Barrio Jardín, que también nos hizo un reconocimiento días pasados por el tema de la inundación, y que los chicos elaboramos para acompañar en esa emergencia a la gente que estaba trabajando solidariamente. Entonces, en respuesta, nuestra panadería se llama Manos Unidas. Esto significa realmente que si nos unimos todos, nosotros podemos garantizarles un buen futuro y salida laboral a ellos principalmente. Y que entiendan que sus discapacidades nos tienen que ser un elemento de no inclusión para integrarlos laboralmente. Este es el proyecto, por esto estamos trabajando, y ahora más que nunca vamos a seguir adelante con todo lo que estamos recibiendo y el apoyo de toda la gente. Mil gracias a la contadora Nazario, es una lástima que ella se había comprometido, pero bueno, ya Dios explicó, Dardo, cuáles son los motivos por los cuales no puede estar. Entonces, en nombre de APAEN, va a llevar nuestro total agradecimiento y seguiremos trabajando, continuaremos trabajando por los chicos y para los chicos. Más que felices, como decía Delia, porque el apoyo que recibimos es incondicional. Y la otra buena noticia es que nosotros hace un tiempo firmamos un convenio con la Universidad de Villa María, así que ahora tenemos dos asesores que son a punto de egresar de administración de empresas y ellos nos están dando todas las indicaciones para poder completar esto como una empresa. y se ha sumado otra gente, así que estamos realmente muy felices porque estamos de 10 y no podemos pedir más por ahora. Así que bueno, y lo único, si podemos agregar, es que tenemos una sorpresa para darles. Así que acá está, que es la producción nuestra. La producción para los quienes colaboran tanto y la producción para nuestros locutores que hoy en día y que incondicionalmente están con nosotros para apoyarnos.